El Senado le sigue la pista a los acuerdos del proceso de paz y hay fuertes cuestionamientos a los avances de la implementación. Durante el debate la senadora Claudia López cuestionó los avances del proceso de paz, denunció el incremento de la coca en el país, la forma en la que se están erradicando los cultivos ilícitos y el asesinato de diferentes líderes sociales. Entonces las FARC tienen un compromiso firmado con nosotros de ayudarnos a erradicar esa coca. En desminado y en erradicación no ha logrado que salgan porque no les suspenden la orden de captura o no tienen amnistía. El senador Armando Benedetti afirmó que grupos paramilitares están contratando a integrantes de las FARC. Solo el 7% de la implementación viene andando. Entonces la paz se va a fregar. Los paras están reclutando guerrilleros a 1.800.000 pesos mensuales y a 10 millones a jefe de importantes bloques de la FARC. Frente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el ministro del Interior aseguró que se está haciendo lo posible para que estos hechos no se repitan. La petición del Congreso es que haya un verdadero avance en la implementación de los acuerdos de paz, pues hasta el momento de 27 leyes solo se han erradicado siete y aprobado tres.